Gracias. ¡Buenos días! Muy contentos, muchachos. Aquí estamos con Karen Conrado. ¡Qué alegre visita la que tenemos en esta mañana! Karen Conrado, propietaria del negocio Tres Generaciones. ¿Tres Generaciones, Karen? Sí, sí, Tres Generaciones, porque es una empresa de mamá, abuela y nieta. ¡Qué delicia! Con las recetas de la abuela. Mi mamá estuvo cocinando fuera en Estados Unidos por largo tiempo y trae muchas ideas nuevas. Y lo hemos unido con la visión de negocio mía, que soy la nieta. Entonces, ahí hay mucha tradición y lo más importante es que las comidas tienen un sabor casero. ¡Qué rico! Mucha gente nos dice eso. Pues eso es lo que vamos a disfrutar hoy. Entonces, esa tradición familiar y hoy nos has traído esa combinación de esas tres generaciones, con esos tres sabores que hoy va a compartir en nuestra cocina de Sol a Sol. Nos vas a mencionar qué es lo que vamos a preparar para que nuestros amigos de la revista se vayan alistando con todo lo que van a necesitar para esta deliciosa receta. Perfecto, muchas gracias. Es una receta sencilla, es una receta económica. Nosotros tenemos por acá un pollito, un pollito tip-top. Es una fileta de pollo que está cortado como en dedito y marinado. Miren, yo siempre digo, marínalo con lo que a ustedes les guste en su casa. Que si eso le rico algo, no le echo esto. No es regla, digamos. El hecho de eso es perfecto. Porque hay que seguir la receta exacta, pues si a usted le hace daño algo, no le gusta, pues le puede sustituir con alguna otra cosa. Este está marinado con naranja agria, ¿verdad? Nuestra típica naranja agria que ya muchas veces no la utilizamos. Ajito en polvo, pimienta y sal. Sencillo, no tiene mucho más. Tenemos acá harina, tenemos huevitos, un huevito, tanto la clara como la yema, con un poquito de agua suavizado y el ingrediente novedoso sería el panko. ¿El panko? ¿Qué es eso? El panko es un pan empanizador japonés. Que tiene una textura un poco diferente a lo que normalmente usamos acá, que es el polvo de pan, ¿verdad? Ah, pero sería como tostadito. Tostadito, eso le da que si usted va a empanizar o rebosar, también se dice, ¿verdad? Lo que sea un camarón, un pescado, le da un color, sí, sí, le da un color cafésusco bien bonito y el sabor un poco diferente. Yo pensaba que era quesito rallado. No, no, es panko. Y es un sin rebosador. Y vamos a hacer, como vamos a hacer un wrap, vamos a una tortilla de harina y le vamos a echar adentro, en este caso, lechuguita, tomate y vamos a hacer un aderezo, una salsita de... ¿Crema? Un yogur. Yogur. Para aquellos que les gusta no estar... Ahora, Karen, yo estoy preocupada porque de hace rato tengo en la nariz este chilito. Correcto. A Frida no le gusta el chile. ¡Oh! Pero a mí me encanta. Por eso estoy preocupada. Esperanza, ¿qué vamos a hacer con este chilito, Karen? Bien, este chilito es un chilito jalapeno, el escabeche, que lo vamos a picar y mezclar con el yogurto para hacer una salsa. Ahora, si ustedes dicen, el yogurto, ¡ay no! Eso es muy light. Pueden usar mayonesa, pueden usar crema y ustedes le dan el sabor y el toque que deseen. Si poquito o más jalapeño para el tema del picante, ¿verdad? Es opcional. Exactamente. Ahora, pensando en la cantidad del pollo con relación al huevo, ¿cuántos serían las porciones para... Miren, esta es una pechuga más o menos como de tres cuartos de libro. Primero, estos son dos huevos batidos. Pues la harina es, vamos viendo como una taza, igual el pan con una taza, ¿verdad? Perfecto. Porque siempre hay que buscar que no desperdiciemos los alimentos. ¡Excelente! Esto me parece delicioso. O sea, es una opción que la puedes utilizar, digamos, desde la mañana, porque es bien fresca. Lleva el huevo también, ya lo tienes para merienda, lo tienes para el almuerzo. O sea, es una opción, el huevo tan nutritivo, el pollo con la proteína, es una comida muy saludable. Sí, nosotros recomendamos siempre comer huevo por el tema de la proteína, porque hay gente que, por ejemplo, que no come carne o que no come pollo. Entonces, el huevo es un sustituto para el tema de las proteínas, pues tiene proteína. Y de igual manera recomendamos el pollo tip-top, porque tenemos el pollo especial navideño, que es el que utilizamos en tres generaciones para hacer nuestros platillos navideños. Ah, aparte de M, ustedes también están preparando también otros productos también a través de tres generaciones. Sí, nosotros, como le dije, somos una empresa que atiende eventos, entonces estamos a la orden para eventos de cumpleaños, bodas, bautizos, eventos empresariales. Bodas, 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 bodas. Ahorita hay muchas celebraciones. Hay muchas celebraciones. Esa, ya la vamos vistiendo de blanco. La gente que la quiere ver esta princesa de blanco, ¿ah? Qué bella, mi amiga. ¿Quién va a ser uno de los caballeritos? Ajá, pues ya está en el nivel de helado. Pues entonces ahí estamos a la orden. Perfecto. Igual para Navidad tenemos las propuestas navideñas, pues que ahí les compartiré con muchísimo gusto. Excelente, perfecto. Entonces, ¿cómo iniciamos? ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso es iniciar con preparando el pollito. El empanito. El empanito. Exactamente. Esto está. Sí, entonces aquí ya pondríamos... Pondríamos la pailita con el fuego alto, ¿verdad? Para que el que aceite esté... Gracias. Gracias. Ahí hay. Sí encendió. Ah, no, pero se lo voy a encender este más cercana, ¿verdad? O dónde le... No, ahí está bien porque ese es alto. A ver, ahora cuál fue el que prestamos. ¡Eso ya es listo! ¡Ya es listo! ¡Ya es listo! ¡Eso! Lo logramos. ¡Qué ducha que soy en la cocina! O sea... Bueno, entonces, para empanizar, agarramos nuestro pollito, ¿verdad? Que ya lo hemos marinado. Entonces pasa por huevo y después... No, primero es la harina. Primero es la harina. Sí, primero es la harina. No ha aprendido, ¿quiénes? No ha aprendido. Por alguna razón, yo sé, la mayoría piensa que primero es el huevo. Aunque sea... Sí, ¿verdad? Es que uno pensaría que primero es el huevo para que después se adhiera a la harina. Ajá, exacto. Pero como el pollito, en este caso, está marinado, no está seco, entonces si usted se fija, ya se le adhiere la harina. Vamos a empanizar, a enharinar, diríamos, ¿verdad? Lo que pasa es que yo le voy a empanizar a todo lo que tenga que ver con bañanas. Sí, es la costumbre. Pasamos por el huevito, pasamos por el panco. Panko. Panko, panko, pa-N-K-O. Ponemos ahí mientras se nos caliente el aceite. Necesita otro platito, le podemos pasar a ver. Bueno, si es tan amable. Podemos ir poniendo, tomen, chicos. Voy a ir poniendo este pollito por acá. No se preocupa, para que no se llene la mano, aquí lo ponemos. Es a fuego... Perfecto. A fuego alto para que se nos caliente el aceitito. Ahora, ¿la gente cómo puede buscar Tres Generaciones en las redes sociales? Sí, nos puede buscar como Tres Generaciones en Facebook, así con escrito, ¿no? Con números, T-R-E-S-Generaciones. Tres en números, tres generaciones. Tres generaciones en letras, en letras, en letras. Perdón, perdón, era no en números. Y ahí van a ver también fotos de lo que hemos hecho, de los eventos que hemos estado. Perfecto. Y por supuesto ahora que nuestro... Cuidado, mamá Ida. Cuidado, mamá Ida. Producto estrella es el relleno. Perfecto. Ya está caliente, ¿verdad ese aceite? Sí. Ya está caliente, se me va a hacer para allá, para que no pringue. Ahora, vamos. Desde aquí veremos... Desde lejos. Perfecto. Y luego, hasta que lo veamos entonces ya doraditos, es que... Los vamos a sacar, vamos a poner aquí para poderlo... Ahora, vamos a elaborar, Karen, también la tortilla, me dijiste. Sí, vamos a elaborar la salsa. La salsa, vamos a picar un poquito de jalapeño. Jalapeño, ay, Jesús. Mezclarlo con el yogur. Ajá. Vamos a mover esto para acá. Vean ustedes, veis, súper sencillo. Aquí vamos a... Eso, eso. La Ida tiene hambre. Yo creo que yo puedo ayudar con el pollo, no sé qué le parece. Sí, la Ida tiene hambre. Excelente, Karen, entonces va a ir haciendo... Todavía no se da vuelta, ¿verdad? No, no, todavía no. Hasta que agarre un colorcito dorado. Perfecto. Perfecto. Vean qué delicia. Entonces, ¿cómo se pueden ir preparando para irles recordando? Nos vamos a ir a un corte comercial, Karen. Entonces, para irles diciendo, ¿verdad? Con el pollito, el huevo batido. El huevo batido, la harina, el panko. Y se pone primero con la harina, luego se pasa por el huevo y por el panko. Y se echa en aceite caliente y se le da unos cinco o seis minutos, dependiendo del grosor de la pechuguita. Y se espera que se dore para darle vuelta. Y después ya lo ponemos en nuestra tortilla y lo rellenamos, en este caso, con nuestros ingredientes, pero con lo que ustedes se rellenan. Perfecto. ¿Y la tortilla de harina? Es tortilla de harina, sí. Correcto. Excelente. Bueno, mientras tanto, aquí, miren, aquí sí que ya estamos. ¡Wow! Ya está doradito. Vean qué delicia. Aquí Kenneth se está ganando, se está ganando. Aquí se está ganando el fin. Vamos a hacer un corte comercial mientras Kenneth sigue. No es empanizando, ¿eh? Ay, yo siempre me quedo así como que quería. Sí, rebosando, rebosando. Rebosando el pollito y también mientras a la Maida le sigue dando vueltas. A Karen cortando ese chilito. Ya venimos con mucho. ¡Bárbaro! ¡Rerejamos! ¡Gracias! ¡Listos! Aquí en la cocina, allá con Karen Conrado, con este delicioso platillo que hoy nos ha traído. Muchachos, vamos a aprovechar para enviar saludos a nuestro chef, ¿verdad? Que está un poquito indispuesto de salud, que tuvo un pequeño percance, pues, el fin de semana. Pero ya pronto estará con nosotros después de un reposo que va a tener Karen. Nos vamos a tener acá también a nuestro chef. Mientras tanto, listos entonces. Karen, yo siempre cuando está Jairo y vengo tarde, digo, recapitulemos. ¿Qué es lo que está haciendo? Porque tal vez las personas fueron a hacer un mandadito y ya vinieron al momento exacto, como yo, para que ellos digan qué es lo que está haciendo. Yo hablaría al momento exacto. Dice, porque ya vamos a probar cómo quedó este platillo. Entonces, ¿se puso el pollito a marinar y todo? ¿Y todo el proceso fue? Se marinó y luego se pasó por harina, huevo y panko. Recuerden que el panko es un empanizador japonés, que es diferente al pan, ¿verdad? Es el pan de ellos, por decir algo, ¿no? Un pan japonés. Luego se puso a freír en aceite. Y esto es lo que tenemos acá, un pollito dorado con un color muy bonito, muy lindo, muy atractivo. Y ahora vamos a proceder a rellenar nuestras tortillas de harina. Recuerden que lo que estamos haciendo es un wrap de pollo. Y lo diferente, digamos, o lo que le dé ese toque, es esta salsita que preparamos. Y, como les había dicho, yo la usé con... Yogurt. Yogurt. ¿Cómo fue que la preparaste? Ah, perfecto. Le echaste a ver el yogur. Yogur natural, ¿verdad? Yogur natural. Este es el jalapeño que lo piqué finamente. Si ustedes lo quieren hacer licuado en un procesador, perfectamente lo pueden hacer para que quede la textura bien incorporada. El jalapeño. Aquí está picadito. Y les tengo, les voy a decir un secretito. ¡Epa! Esto. Un poquito de mayonesa. Un poquito. Un poquito de mayonesa light, ¿verdad? Pueden usar mayonesa normal, pueden usar crema. Al final lo que queremos es que dé una contextura y un sabor rico. Y esto, con esto vamos a rellenar parte de nuestra tortilla de harina con el pollo y los ingredientes que tenemos acá. Le añadí cebollita roja, pero igual si a usted no le gusta la cebolla, pues no se la puede añadir. Entonces, primer paso. ¿Listo? ¿Cuál es? Correcto. Vamos a picar porque tenemos una tortilla, pues algo pequeña. Acuérdense que las tortillas hay de varios tamaños. Si usan una grande, pues pueden cortar los trozos más grandes. ¿Escucharon el ruidito que hace? Quedó bien crunchy. Crunch, crunchy, como decimos. Y entonces voy a rellenar yo una y ustedes si quieren pueden perfectamente rellenar las otras. Entonces, ¿qué en el parte y Valeria van a partir? A ver, yo, yo, a mí me gusta. ¿En el orden de los factores no altera el producto? No altera el producto. Lo que tenemos que ver es echarle más o menos para que no se nos sobrepase y no podamos enrollar nuestro burrito. Tenemos nuestro pollo, tenemos tomatito, poquito de lechuga, cortadita en, si ustedes se fijan, la corté a lo largo. Cebollita roja, como les digo, si no les gusta, les hace daño, les da agrura, no le ponen. Si vean, es poquito. Y nuestra salsa, hecha a base de yogur, mayonesa y jalapeño picado. Jalapeño al escabeche, ¿verdad? A esa salsita se le podría poner aceituna o alcaparra. Perfectamente, perfectamente. Entonces. Lo que pasa es que yo en mi casa uso los pernos o eso para tener más exacta la medida. Eso es lo que yo hago. Este es un tip que yo uso en la casa, que pongo acá. Yo pensé que era la medida que había. Yo pensé que ya iba a agarrar antes de cerrar la tortilla. No, 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 no. No, es que eso es lo que uno, o sea. Mira cómo lo he estado doblado. Mira, ahí le regalo cuentas de seis las cosas en tu casa. Una dobladita, ¿verdad? Para que no se le salga la buñiga, como decimos en buen nica. Lo volteamos. ¡Wow! Le damos una partidita así, diagonal. Y siempre ustedes saben que las cosas tienen que entrar por los ojos. ¡Ah, mira! Entonces aquí pueden ver que adentro está... ¡Qué bonito! ¡Excelente! Ustedes pueden trabajar y podemos acompañarlo con un poquito de lechuga. Esta salsa ya lleva a Chile acá. Yo lo quiero intentar llenar porque dicen que con la práctica uno aprende, ¿no? Eso, eso, eso. Así es, la práctica es el maestro. Miren a nuestro chefcita. Chefcito. Correcto. Creo que le alcanza todo, ¿no? El pollo. Está como mucho, pero ahí se le va a salir. ¿Viste? A ver, ¿está clic? Ahora está filmando. Ahí. A ver, es que yo soy... No puede ser la lechuga, tomate, no hay. El orden de los factores... Sí, es solo la salsa, o sea, es hasta el final. Sí, está encima. Eso sí, para que pueda cubrir entonces los demás ingredientes que llevan. Correcto. ¿Viste? Es que sirvió la cucharita, mi niño. Miren, chicos, váyanse preparando que... A ver, cámara recibe el... Ya está bien, está bien. Es que yo soy bastante generoso en la cocina. Cebollita. Entonces, eso es lo que sucede, pues, muchachos. No es que quiera abusar de los ingredientes. Ahora quiero ver el enrollado. Ay, Dios. Vamos a ver con el enrollado. Eso es la salsita, ¿verdad? La salsita, correcto. Este va... No, pero este es como que este... Y no se te puede salir nada. Uy, chaval. Ah, mío. Ay, Dios mío. Está bien, ¿verdad? No, hombre. Un poquito más, echa. No se le entiende a ustedes. Yo veo cómo se lo echas más de este lado que de este. Tienen que ser parejos. Tengo más fuerza del otro. Ok, entonces... Listo. Enrolle, enrolle. Ay, 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 ay. Enrolle metiendo a la vez que enrollas. ¿Quiénes nunca has hecho tacos en tu casa? No. Ahí va, vamos, vamos, vamos. Y duro, fuerte. Tú puedes. Ay, ay, ay. Eso. Aquí no hay yo, aquí no hay yo. Acuérdese. Doblar las puntitas, doblar las puntitas, aplandarlas un poquito. Hola, hola. Y hablan de esa actitud hay otras más exactas que yo en la familia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás lista? Ya estamos listas. Qué barbaridad, que en eso es una vergüenza. Qué barbaridad. Eso va a ser más rico. Qué barbaridad. Miren. Eso es que vos tenés que echar medido las cosas. No se cierran. ¿Quién es? Qué barbaridad. Mira, qué ira. Me has decepcionado. Bueno, tenés a tu mamá. Qué barbaridad. Sí, está bien. Para hacer el primero. Siguiente reto. Vamos a partir el pollito y vamos a ver qué tal nos va aquí con la armada. Entonces, lo partimos acá. Vamos a poner este por acá. Y vamos a poner todo esto que los camaradas no van a comer. El que no funcionó y se lo vamos a poner por aquí. Vamos a partir ese. Partamos ese entonces. ¿Y por qué le ponen a hacer algo fácil? Claro. Amor. Porque hay que buscar tus cosas. Excelente. ¿Está bien el tamaño o lo hacemos un poquito más pequeño? No, yo lo hago un poquito más chiquito para que no. Porque como es una tortilla pequeña. Y no pasa lo mismo que el niño. ¿Qué, Ana? Pues estamos muy bien. Se ve riquísimo ese pollo, muchachos. A ver. Claro. Su tortillita. Entonces, ahora vamos a proceder. Vamos a ver. Vamos a dar la armada. ¿Vos lo vas a hacer, mamá? Ármelo, pues. Ármelo. Quiero verte, chiquita. Vamos a ver. Que ahora viene la venganza. Vamos a ver. Aquí está el taquito, el rap. Vamos a competir con taquito. Miren, aquí está el rapito. Ahí ya se sabe esa frase. ¿Qué le dijo el ganso a la ganso? Venganza. Mira, yo me voy a comer tu. No, yo me voy a comer. Por mí mejor que ustedes no la quieran. Porque así me lo comen. Vean, la ventaja es que con la tortilla de harina, Karen, entonces se adhiere y además se pegan. Esa es la tortilla de maíz porque la tortilla de maíz es un poquito más dura, más tos. Aquí ya va. Ahí ya. Aquí ya va el lector pidiéndole adiós. La otra es más pieza, por decirlo, ¿no? Yo sí. Y se nos puede romper. Qué barbaridad. Pónganme la música para que lo haga con sabor. Que baile la Valeria. Que baile la Valeria. A ver. Espérate, espérate, no me. Que baile. No me. Oye, 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 ya te están poniendo, ya te la van a poner. A ver, te van a poner un reggaetón. Oye, poneme las canciones de la, muchachos, las canciones favoritas de La Fría, por favor. La gente no sabe cuáles son. Ni quieren, que ni sepan. ¿Por qué? Miren, ya lo va a armar con sabor. Uy, sale. Espérate vos, que eres vos, que soy Kenneth. Yo. Le da su aplastadita. Por ahí va. Ajá, quiero ver, quiero ver. No, es que eso no lo digo. No le diga. No le diga. No le diga. Oíla, oíla. Le está diciendo. Ahora es una aplastadita suavecita. Cuando se te salen todas las... No lo vayas a agarrar a con más. Mira, le está ayudando, le está ayudando. Vamos a ver. Esto es trampa, esto es trampa. Lleva ventaja, lleva ventaja. Kenneth, ahora pasemos a otro platito porque... Vamos a ponernos así, vamos a apreciar. Se le está abriendo, muchachos, se le está abriendo ahí. Cállate. Mira, el mío no se abrió. Bueno, es que... No, es que se está vacía desde el inicio. Entonces... ¿Están listos? En este caso, voltéelo porque le quedo acá y para partirlo en diagonal, aquí. ¿Aquí? Es correcto porque ahí no está. Parece que esta muchacha tiene la vista, mamá. No, fue en tres, fue en tres, que lo... Está bien, está bien. Ahora se va. Si tienen un platito, pasen uno de los platitos. A ver, pues, ¿dónde me van a sentir a mí? Vamos a ver. Se va con la motilita. Entonces, tenemos aquí el rap de... Mamá Ida, vos lo vas a ver y van a decir que fui yo. Ok. Se mira más bonito el mío, no es por nada, muchachos. ¿Cómo vas a comparar eso con esto? Miren. A ver, por favor, hacemos un close-up. Gracias. Mira. Vamos a comparar eso. A ver, sácalo más, mamá Ida. Lo vas a partir, el tuyo. Sí, esto parece, yo no sé ni qué parece. A ver, vamos a ver. Bueno, la verdad que ustedes ya, yo no sé, pues, mejor hablemos con Karen ya ahorita. De su oferta es nadie. En una temporada alta, temporada navideña, donde toda la familia anda buscando cómo comprar todo para la cena de Navidad y de fin de año. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes ofrecen en tres generaciones? Bueno, pues, gracias. Gracias, nosotros tenemos nuestro producto de estrella, es el relleno especial navideño que lo tenemos por acá. Es un relleno, esta es una presentación de Dona Libre, es un relleno de cerdo y pollo y es un relleno con registro sanitario, o sea que perfectamente puede salir del país si tienen algunos familiares que regresan, que viven fuera. No se lo van a detener. También tenemos exactamente la pasta de pollo, que es una pasta de pollo blanca con unos secretos espectaculares. Para los salduches de la mañana. Yo creo que a toda hora, un antojito ahí el pancito. Esta patita de tres generaciones, una receta única familiar. Exactamente. La podés entonces tener como un dip, digamos, comértela con el pancito, con galletitas. Exactamente. Es una excelente opción para llevar de un regalito también. Si vas a un evento que es de traje, mucha gente, de traje. Un salduchito. Si llevas eso, alguien lleva los panes o llevas la galleta. Nosotros íbamos a hacer una cena de Navidad. Vamos, vamos, vamos. Hay que hablar bien. Miren, ya tenemos el relleno. Sí, ahí está el relleno. Y también tenemos el pollón especial navideño, que este es un plato muy típico para esta fecha. Y tip top, por supuesto, ¿verdad? Que es la marca de nicaragüenses por excelencia. También eso lo preparamos. Y pues lo preparamos en un padre con todas sus salsas y sus jugos para llevar. Ah, ya listo. Entonces, digamos, para la noche buena. Para la noche buena tenemos pollón, sí, tenemos jamones también, que son parte de la familia de tip top, caínza, ¿verdad? Jamones navideños, tenemos chiletitas de cerdo, costillas de cerdo, arroz navideño, ensalada navideña, para que no haga nada. La etapa más fina. Y me encanta, y me encanta esa propuesta, para que no haga nada. Exactamente. Entonces, para hacer las solicitudes de los pedidos, comunicarse con tres generaciones. Con tres generaciones, pueden llamar al número celular 8932-5331, al 8866-9757, y también por Facebook, estamos como tres generaciones, con letras T-R-E-S, y ahí nos pueden mandar mensajes que con muchísimo gusto le atendemos. Y pronto tendremos ya, si Dios quiere, todos los precios de nuestras ofertas publicados en Facebook. Mientras tanto, entonces, miren que vamos a probar estas delicias que hicieron. Yo me arriesgo una de quiénes, pues, para que hagan. Antes de que se desarmen, vamos a probarlo, ¿verdad? Porque aquí podemos ver lo que nos entregó Karen. Karen, agradecerte por tu participación aquí, en el Sol Azor. Esperamos que no sea la última vez, que nos venga a acompañar más seguido. Vamos a continuar acá, pero Edgardo ya está listo del otro lado del estudio, como una entrevista muy importante. Gracias. ¡Suscríbete al canal!